Todo el mundo ama a Bob Esponja. Bueno, casi todo el mundo. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de personajes de Bob Esponja que odian a Bob Esponja. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, estamos buscando personajes de Bob Esponja que son incapaces de soportar a la esponja amarilla protagonista. Número 10. Angry Jack. Angry Jack se gana la vida gritando a los clientes para que compren sus conchas en los comerciales, pero eso es todo por el show. Angry Jack. I'm so angry about my massive inventory that I'm slashing prices like crazy. Angry Jack es en realidad muy agradable en persona. Al menos lo era hasta que Bob Esponja entró en su tienda buscando un nuevo caparazón para Gary. Solo Bob Esponja podía sacar la verdadera ira de Angry Jack. Pero para ser justos, Bob Esponja destruyó todo su negocio de conchas. Después de que accidentalmente quebrase cada uno de sus caparazones, Angry Jack pierde la calma y pretende cobrarse los desperfectos con, literalmente, un vaso y una pierna, así como algunas otras partes de su cuerpo. Número 9. Kevin, el pepino de mar. Seamos honestos, este tipo se merecía lo que le pasó. Todo lo que Bob Esponja quiere es unirse a su club de pesca de medusas, los Jelly Spotters. Pero Kevin no cree que Bob Esponja sea lo suficientemente genial para ellos. Así que decide fastidiarlo, diciéndole que si realiza una serie de rigurosas tareas, se le permitirá entrar en el club. Pero después de que Bob Esponja cumple todas y cada una de las tareas, se entera de que Kevin no tenía intención de dejarle formar parte del club. Afortunadamente, Kevin recibió su merecido de parte de las manos, o tentáculos, de algunas medusas muy enojadas. Número 8. Flats the Flounder. Bob Esponja siempre trata de ser el chico más amistoso de su clase en la escuela de navegación, pero no todo el mundo responde tan positivamente como se podría esperar a su particular y encantador estilo. Desde el momento en que Flats se incorpora a la escuela de navegación de la señora Puff, es un abusivo que, sin razón aparente, quiere patear el trasero de Bob Esponja. ¿Quién sabe por qué Flats lo odia tanto? Bob Esponja hace todo lo posible por conseguir ser su amigo, pero no se puede razonar con Flats. Pero al final, resulta que Flats no puede lastimar el cuerpo esponjoso, lo que solo lo hace odiar más a Bob Esponja. Flats, ¿estás bien? Número 7. Bubble Bass. Otro personaje que odia a Bob Esponja por ninguna razón en particular. Un día entra en el crustáceo cascarudo y se queja delante de todo el establecimiento de que Bob Esponja olvidó ponerle pepinillos a su cangreburger, destruyendo por completo su autoestima. Bob Esponja incluso abandona el crustáceo cascarudo porque pierde completamente su encanto especial como cocinero de frituras. Pobre Bob Esponja, este tipo hace que su carrera casi termine. Pero resulta que Bubble Bass había mentido. Estaba escondiendo los pepinillos bajo su lengua todo el tiempo. Número 6. Barnacle Boy. Este ayudante de superhéroe retirado está perfectamente feliz de colgar su capa y pasar el resto de sus días viviendo una vida sencilla con su otra mitad, Mermaid Man. Pero Bob Esponja lo saca de la jubilación con el soplo constante de su vieja caracola. Algo así como la Batiseñal. La concha era como Mermaid Man y Barnacle Boy eran convocados cuando se necesitaba su ayuda para luchar contra el peligro. Pero cuando Bob Esponja pone sus manos en él, se aprovecha de la situación y les pide repetidamente que se encarguen de tareas cotidianas. La versión de Barnacle Boy por Bob Esponja puede haber disminuido a lo largo de los años, pero su odio inicial hacia él era definitivamente bien merecido. Número 5. Tattletail, el estrangulador. Este es un poco autoexplicativo. Bob Esponja delató este tipo, así que él quiere estrangular a Bob Esponja. Bueno, no puedes decir que Bob Esponja no lo vio venir. Después de que Bob Esponja lo entregase, Tattletail, el estrangulador, promete vengarse. Cuando el estrangulador se escapa de la prisión, Bob Esponja teme por su vida y contrata a un guardaespaldas, quien resulta ser Tattletail, el estrangulador, con un asombroso disfraz. Sin embargo, la estupidez de Bob Esponja supera todos los intentos de estrangulamiento del pez verde y finalmente lo lleva a la locura, como solo Bob Esponja puede hacerlo. Número 4. Doodle Bub. Una historia clásica de hombre crea monstruo, monstruo destruye hombre. Cuando Bob Esponja y Patricio se encuentran con un lápiz humano que le infunde vida a sus dibujos, Bob Esponja dibuja un autorretrato que se vuelve consciente. Claramente solo puede haber un verdadero Bob Esponja y esto solo puede resolverse a través de una pelea a muerte. Doodle Bub casi gana e incluso llega a ser un agujero en el que deja caer a Bob Esponja y a Patricio, además de hacer añicos a Patricio con una bola de boliche. El odio de Doodle Bub por Bob Esponja va más allá de las palabras, pero es palpable por los gritos que profiere. Incluso regresa cuando Bob Esponja y Patricio están atrapados en la dimensión Doodle con la Venganza en Mente. Número 3. Sheldon Jane Plankton. Plankton y Bob Esponja en realidad tienen un poco más de una relación de amor-odio. Bob Esponja se considera su amigo casi siempre, excepto cuando Plankton idea planes dudosos para robar la fórmula secreta de la cangreburger. Y aunque Plankton odia a casi todo el mundo y encuentra a Bob Esponja molesto, no puede negar que Bob Esponja se ha hecho un hueco en su malvado corazón. Pero Plankton ha demostrado una y otra vez que vendería a Bob Esponja en un segundo si eso significase conseguir la fórmula secreta de la cangreburger. Una vez incluso contrató un sicario llamado Dennis para deshacerse de la esponja para así poder incriminar a Don Cangrejo por robar la corona del rey Neptuno. Número 2. Señora Puff. La pobre señora Puff tiene la terrible tarea de ser la instructora de Bob Esponja. Él toma sus clases cada año y reprueba cada vez. Pero estamos hablando de que Bob Esponja no solo fracasa, sino que fracasa con estilo. ¡Oh, Spongebob! ¡Wow! Ha destrozado muchos autos e incluso ha destruido completamente la escuela en alguna ocasión, por lo que el seguro de la señora Puff debe estar por las nubes. Ella sufre de ansiedad severa cada vez que él regresa a su clase, e incluso fantasea con diversas maneras de deshacerse de él. Una vez le aprobó para que no volviera. Incluso pensó que permanecer en prisión era mejor que tener que tratar con él a diario. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí unas menciones honoríficas. M-hmm. Número 1. Calamardo. Bob Esponja cree que son amigos, pero Calamardo lo odia. ¿Crees que Squidward está tratando de decirnos algo? ¡Sí, lo hice! Uno de los principales temas del programa es cuánto odia a Calamardo a Bob Esponja. A pesar de tener las mejores intenciones, Bob Esponja es el arquetipo del vecino molesto. Y la total ignorancia de Bob Esponja ante el odio que Calamardo le profesa solo hace que éste lo odie todavía más. Está molesto por todo lo que hace Bob Esponja. Para ser justos, Calamardo está bastante molesto todo el tiempo. Y la mera existencia de Bob Esponja ya es molesta para él. Este es un tipo especial de odio. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.